Pero ahora ya descaradamente es una forma más de amedrentar a los compañeros que hacen paro o que se afilian al sindicato. La verdad que nos llama poderosamente la atención. Se han dado tres casos puntualmente en la zona de la delegación Villa María, donde está el Instituto María Inmaculada de Las Varillas, donde ahí echaron una docente de 14 años, y el Instituto Las Rosarinas en Villa María, en la misma ciudad de Villa María, donde echaron a dos docentes con el agravante, digamos, que son compañeros que ya hace 14 años que están. No solo eso, sino que uno de ellos, el que han echado también este viernes, que le informaron, le comunicaron, le depositaron el dinero, pero todavía no le han hecho fehacientemente, no le ha llegado la carta documento, el telegrama de desvinculación a su domicilio, así que él hoy se va a presentar, pero más allá de eso, es un docente que hay que aclarar que tiene 14 años en la institución, egresó de la institución, ha sido abanderado, es querido por todos los alumnos y los padres, y la verdad que ha motorizado de tal manera a la misma congregación y a los mismos padres de la institución que hoy se van a movilizar, y nosotros, bueno, lo hicimos ayer, hicimos un acto de presencia, un escrache frente a la institución, y hoy lo vamos a volver a hacer con el apoyo también de los padres que justamente van a resguardar y le quieren dar continuidad a este docente, que lo aprecien, lo quieren, y que realmente no entendemos los motivos por los cuales lo han echado. ¿Esto pone en alerta a los docentes y se esperan más medidas como estas? Mira, la verdad que esto es algo común de las patronales, por eso hay una ley antidespide en Santa Fe, nosotros la vamos a volver a reactivar acá en Córdoba, porque justamente la presentamos hace un par de años, y bueno, y la han cajoneado en la legislatura, pero es injusto también que muchos colegios subvencionados que reciben la subvención de parte del Estado, que cobran cuotas muy elevadas, utilicen este dinero para echar docente.